Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre a Narel Vamos a continuar chicos y chicas nuestra guía de Fallout 4 a 4K Cuéntanos Anarel, que vas a hacer en el día, así un poco, está como un poquillo nublado, se ve luz del día Pero es un día Fallout, ¿no? Así un poquito ¿Qué vas a hacer en el vídeo de hoy? Pues ya... Ya no se quema, Nick, no, hay el fuego, Nick, Nick, el fuego Le da igual Le da igual Ya nos cargamos a Kellogg, ya llegó la hermandad del acero Así que, mira, mira, ¿veis allí al fondo? Se armó la fiesta Ya han llegado, pues bueno Ahora lo que tenemos que hacer después de cargarnos a Kellogg es ir a hablar con Piper Y Piper estará en Diamond City Si tienes de acompañar a Piper, le has mandado a un asentamiento En esta misión Piper estará en Diamond City O sea, que la hayas dejado donde la hayas dejado, búscala en Diamond City Tanto Nick como Piper estarán en Diamond City Entiendo que llamaran esto Diamond por el símbolo este de que es como un rombo Pero ¿por qué City? Esto no llega a City, ¿eh? Esto es una City No, 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 no me engañes A ver, el arte conceptual era una City El juego que salió ya no Se quedó, se quedó una mini City Se quedó... Barrió lo cutre Vale Necesitamos ayuda, Piper Un hombre llamado Kellogg secuestró a mi hijo Pero eso no es todo Trabajaba para el Instituto Él... Él les entregó a John ¿El Instituto? Caramba Llevo más de un año investigando a esos tipos Son el hombre del saco de la Commonwealth Todo el mundo los teme y los odia Así es A veces secuestran a gente en plena noche Y a veces abandonan sins viejos para recordarnos que siguen ahí Pero hasta el momento hay una cosa que no sabe nadie ¿Dónde está el Instituto? Ni cómo entrar Exacto Pero hay una persona que debe saberlo El tipo que les ha entregado a Sean ¿Kelon? Ah ¿Kelon ya está muerto? Ya Alguien como él tendría acceso Para entrar y salir Los dos sabemos que eso no iba a funcionar ¿Por qué ha muerto? Porque Ha muerto Así que un progenitor justiciero Le vuela la cesera a un asesino y secuestrador Sería un gran final Si no tuviéramos que resolver el mayor misterio de la Commonwealth No iba a hablar Aunque tuviera el modo de revivirlo Le volaste la cesera La cesera Oye A lo mejor no necesitamos al tipo No digas tonterías Nick ¿Ha saltado un error en las subrutinas? Mira Hay un lugar en Good Neighbor llamado Memory Den Revive los momentos pasados con la misma claridad que el día que sucedieron Si alguien puede hacer cantar a un cerebro muerto Es la doctora Amari La responsable de los recuerdos Espero que tenga razón Nick A ver Supongo que necesitaremos parte del cerebro de Kellogg Suficiente materia gris para llevársela a Amari y ver si esto funciona Joder Nick Que asco En serio Sé que es macabro Pero que otras opciones nos quedan No tenemos pistas Nada El cerebro del mercenario tal vez tenga los secretos que necesitamos saber Pues venga Saca un cucharon de helado Sí Y ya está Y recoges bastante cerebro y ya está La verdad es que creo que ya tengo algo Que lo llevaba un trasto acoplado en la cabeza Cibernética Creo que nos ha tocado la lotería Optemos o no por la desquiciada vía cerebral No podemos ir todos de acá para allá por la Commonwealth ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir a Memory Den en cualquier caso para presentarte a Amari Pero si queréis ir juntos Decidlo Un momento a quien tenemos que elegir Puedes elegir a uno u otro Pero yo voy a elegir a Nick Ah vale Tú y yo Nick En marcha No te preocupes Rescataremos a tu chaval Cada vez queda menos Mientras estáis fuera yo seguiré investigando Estaré aquí si me necesitáis Tranquila Piper Nadie ha preguntado No, nadie preguntó Bueno Con eso termina la misión reuniones Y empieza la misión mentes peligrosas Es como mentes criminales La serie aquella tan larga Guau, me la vi que se entera ¿Tienes nada mejor que hacer? Recordad, vale Que para que esta misión se termine Y todo vaya bien Necesitáis el implante cibernético Que tiene Kelo Kelo cuando lo matas Y tú lo recogiste, ¿verdad? Sí, porque si no te diría La misión no terminaría Te diría Bueno, es que hace falta un implante cibernético Que tiene Kelo Tendrías que volver a Forte Hagen Cogerlo y volver Así que es muy importante Bueno El memoridín te echa de allí por guarro Sí, por guarro total Pues nada Vamos al memoridín Vamos a hacer esto Internarnos en los recuerdos de Kelo O sea, yo pondría algún recuerdo así bien No sé Cuando me comía aquel cubo de pollo frito Sí Sí Caramba El señor Valentine Creía que te habías olvidado de mí Puede que me haya ido del den, Irma Pero nunca te abandonaría Amari está abajo Ligón Un momento ¿Nic trabajó aquí? ¿Nic tenía un lío con esa señorita? ¿Nic se trabajaba a esta señorita? Oh, Dios mío Es que dice Él estaba aquí antes De ser detective Dios mío Mejor hacía algún pornosol Esto no es una visita de cortesía Antes de nada A ver, entonces Aquí Coged esta La última revista de diversión rojo ¡Qué buena! A ver Necesitamos tu ayuda, doctora Necesito los recuerdos Los recuerdos de un hombre llamado Kellogg Pero ha muerto Sé que te pido un milagro, Amari Pero ya has logrado lo imposible antes ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver ¿Os dais cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto Para que funcionen los simuladores de recuerdos? ¿Por favor? Nick me dijo que eras la única que podría conseguirlo El cerebro muerto contiene datos del instituto, Amari El mayor secreto científico de la Commonwealth Tú lo necesitas Tú lo necesitas igual que nosotros Vale Echaré un vistazo Pero no aseguro nada ¿Lo lleváis encima? Aquí está todo lo que tengo ¿Qué es esto? No es un cerebro Es un momento Es el hipocampo ¿Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal? Los circuitos me resultan muy familiares No me sorprende Por lo que he visto Toda la tecnología del instituto Tiene una arquitectura similar Adelante, doctora El señor Valentine es un synth de una generación anterior Pero como la tecnología del instituto es como es El implante podría valerle Pero corremos un gran riesgo Hablamos de enchufarle algo al cerebro No te preocupes por mí, Amari Ya se me ha pasado la garantía Ay no, Nick No te sacrifiques No pasa nada Te lo agradezco, Nick Ya me lo agradecerás cuando hayamos encontrado a tu hijo Venga, al lío Cuando quieras, señor Valentine Siéntate Si Oh, Dios mío Entonces van a enchufarle el cacharro que tenía Kelloth en la cabeza A Nick para que hable Sí Y que sepa la información que sabía Kelloth Eso es Guau ¿Te imaginas que ahora empieza a salir un humillo? Ay no El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser nefasto ¿Te notas distinto? Hay muchos destellos Electricidad estática No le encuentro sentido, doctora Es lo que me temía Las impresiones mnemónicas están codificadas Parece que el instituto instaló un último cerrojo Los recuerdos del implante están bloqueados ¿O no? Dime que puedes solucionarlo, doctora A ver qué piense La encriptación es muy fuerte para una solamente Pero, ¿y si usamos dos? Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos Para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo Ejercerá de anfitrión Mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos ¿En paralelo? ¿Como si fueseis cartuchos de ram? Sí Así es ¡Jo, venga! Muy bien Manos a la obra Sentaos ahí Y cruzad los dedos Vale Nos vemos al otro lado Oye, la silla he de decir que mola un montón Sí, eso sí ¿Vosotros os sentaríais en esa silla? Yo, yo creo que sí, ¿eh? Sí La mano es que te van a hurgar el cerebro Un poquito ¿Te imaginas a Nick lo último que suelta? Y algo así como ¡Borra mi historial! Iniciamos la migración de ondas cerebrales Entre el trasplante y el anfitrión Llega actividad mnemónica del trasplante Está deteriorada, pero llega Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos Quizá no sean estables Aguanta Bueno Vale ¿Se han muerto? No Ah Eh, son como neuronas Sí Pero esto ahora de repente parece un Final Fantasy, ¿no? Ahí está En el que los protagonistas van a descubrir los recuerdos del malo o algo así Bueno Básicamente es eso ¡Ey! Un recuerdo Recuerda que experimentarás los recuerdos como si fueras Telo A lo mejor te desorienta un poco Antes era un perfecto imbécil ¿Y yo qué sabía de cómo funcionaba el mundo? ¿Y yo qué sabía de cómo funcionaba el mundo? Creo que ella quería que lo matase Debía hacerlo Pero en lugar de eso, acabé huyendo Me dije a mí mismo que quería encontrar algún lugar ajeno al control de la RNC y a sus normas Pero en realidad huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá Pero eso ya no importa ¿La RNC? ¿Eran de ese grupo? Sí, él vivía en California bajo el control de la RNC ¿Qué pasa, mamá? Nada, Connie A la gente le gusta hablar y confiar en que alguien cuide de ellos La maestra nos dijo que con la RNC volverían los buenos tiempos Como antes de la gran guerra No hagas ni caso a esas tonterías Como te sigan enseñando eso, dejarás de ir a clase ¡Me largo! ¿Dónde cojones has puesto mis botas? Escúchame, Connie Tú puedes con esto ¡Oh! ¡Dios mío! ¿No se nota que es americano? Sí Tu padre es un inútil Pero tú no vas a ser como él Eres un buen chico Y en la radio no dicen más que idioteces En este mundo lo único que te protegerá Es el arma que empuñas Si quieres sobrevivir Tendrás que aprender a usarla Lo haré, mamá Te lo prometo No te fallaré Siempre he sido un buen chico No parece que sea lo que andamos buscando No te fallaré, pero salió huyendo Sí Y no podemos coger todas esas revistas, ¿verdad? No son de verdad No, están ahí, son de Groknack Pero ¿Otro recuerdo? Sí, vamos a ir viendo O sea, que ese era Kellogg de pequeño Sí, vamos a ir viendo toda la vida de Kellogg Y vemos que la familia de Kellogg era violenta al padre Y que estaba él súper mal y huyó Familia disfuncional, sí Va a ir todo bien Ya verás Pero aquí no conocemos a nadie Y ahora con el bebé Venga, Sarah Tienes que darme algo de cancha Por fin tengo trabajo fijo con un buen equipo En estos tiempos no hay nada así en la RNC No digo que fuera un error Es que Seguro que estos tipos ven lo que se hacen Parecen algo verdes Lo sé Pero ya me encargo yo Ya verás Tiene un bebé Sí ¿Qué? ¿Qué? Resulta que lo tengo Venga ya La tratas de maravilla Y no te preocupes por mí Por lo general son trabajos de seguridad para los Shi Plantarse por ahí con pinta de duro Pues han elegido a la persona idónea Mira, nos va a ir muy bien ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros a salvo a Mary y a ti Te lo prometo Ya lo sé, Connie Seguro que aquí somos muy felices Sí Ya lo verás Spoiler Me da que acabó todo fatal Sí Me da que sí Sigamos buscando Te conectaré al siguiente recuerdo intacto Da un poco de cosilla, ¿no? Porque Kielo ya está requete muerto Entonces Sí Estamos viendo unos recuerdos Que le quedaban en un pendrive de la cabeza Sí Básicamente Sí Puedes comprobar en cada escena Distintos elementos Como a la propia Sara El bebé y tal Y escuchas a Kielo Haciendo comentarios ¿Sabes a qué me recuerda esto? Al Fallon 3 en el pantano Cuando te tomabas aquella cosa Hostia, la punga esa Y veías ilusiones Y cosas así raras Sí, sí, sí Algo así Pero bueno, esto no es raro Son recuerdos Sí ¿Cómo te imaginabas Que iba a acabar esto, Kielo? ¿Creías que si nos tocabas los cojones Nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas Murieron como perras Y no estabas allí para ayudarlas Dios mío Su primera chamba salió fatal Sí Y obviamente Buscó venganza Sí He encontrado otro recuerdo Voy a conectarte Bueno, como hemos visto Salió Terriblemente mal Es lo que una vez dijeron Aunque tú seas muy fuerte O tengas poderes O lo que sea Siempre tu debilidad va a ser La gente a la que quieres Gente normal Sí Gente que no puede defenderse Los Shi que he mencionado antes Eran un grupo Que estaban en Creo que eran Los Ángeles Que son chinos Y bueno Son un grupo que controla la ciudad De magia, sí Y él iba a ser pues Nada Un soldado más casi Creo que es en el Fallout 1 o el 2 Tengo entendido que Solucionas problemas Estoy en lo cierto Si me pagan Te pagaremos Y te encargas de todo Tú solo Así es Te pagaremos al final del trabajo ¿Te parece? Si no queda más remedio ¿A quién queréis que me... Solo bebe Te cuento Hay una familia que vive junto al arroyo Parece que nos acercamos Prueba por el siguiente Judir Mataba familias Yo creo que pensó Me mataron a mi familia Yo mataría a quien sea A cambio de chapas Sí Ya le daba igual Sí, sí, sí Totalmente Esa neurona es más grande ¿Eh? ¡Huye de ahí! ¡Eso es un cáncer! ¡Ay, no! A ver Señor Kellogg Me alegro de que aceptase reunirse conmigo Así que trabaja usted para el instituto Quería comprobar que de verdad existían Como ve, así es ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones Tiene que dejarlo Me pagan por hacer algo Y lo hago Si le supone algún problema Solo veo una salida ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes Se acabó el problema Tengo entendido que se lo pueden permitir Me parece que no termina de entender su situación Yo creo que sí Muy bien B748 Inicie Sistemas desconectados ¡Joder! Vale Eran de Aliexpress ¡Impresionante! Al final puede que tengamos algo de lo que hablar Caliente, caliente Uno de estos Le estaba poniendo a prueba Para ver si era un soldado hábil El último recuerdo, entonces Sí Paso a control manual ¡Oh, no! ¡Cuando te rogaron el bebé! ¡Oh, no! Los ordenadores de refugio todavía funcionan Eso es bueno Miraré los registros Espero que tú Busca Cápsula C6 Casi al final de la sala Oh, no Oh, no Te mataron al juzbando Otra vez Y tú estás ahí ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más rara, ¿no? Sí Y está aquí El marido con el bebé Es esta Sí Aquí Y ahí hay otro tipo Que también se había despertado Sí Lo activaron todo Pero claro Ya está ¿Estamos bien? Casi Todo va a salir bien Ven aquí No Espera Ven aquí, bebé No Es mi niño Deja al niño No te lo voy a volver a repetir Sol se queda conmigo Joder Fucejeaba con él Como si fuera un paquete de churros Saca al niño de aquí Y vámonos Y tú ahí encerrada El plan B El plan B ¿Tú eres el plan B? ¿Te congelan ahora? Sí ¿Por qué tardas tanto? Casi he terminado, Kelo Solo tengo que confirmar Vale, he terminado Siento que hayas tenido que volver a pasar por eso ¡Oh, Dios mío! He encontrado otro recuerdo intacto Cuando quieras Ah Creía que este era el último No Se ve que luego hizo la entrega Del bebé Claro Ah, no Le tuvo con él un tiempo Parece un recuerdo bastante reciente Así que Supongo Que son buenas noticias Creo que Pais Ha dado en el clavo esta vez Bueno No digo que tenga razón Pero Mira, el alcalde Se va a cabrear de lo lindo A lo mejor no debería Ah Ahí va Hostia, es Blade Sí Es Blade Mira, el niño es pelirrojo Como le hemos puesto el color de pelo a la madre Es verdad Sí ¿Se ha ido? Ha desertado El doctor se llama Brian Virgil Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente Este es el expediente Vaya Me parece que van a rodar cabezas Captura y devolución o eliminación Eliminación Estaba trabajando en un programa muy confidencial Venga ya Uno de los mejores de biociencia Joder Así que Supongo que os llevaréis a su hijo ¿Qué le pasa al crío en la cabeza? No lo sé Ponía unas posturas muy raras A Virgil ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí Ponte a mi lado Y quédate quieto Vale Pero tu padre está muerto Niño, date cuenta ¿Cómo que el padre? ¿Ah? Le han mentido Obviamente Va a conocer a su nuevo papá ¿Y ahora qué? Listo para partir con Sean Adiós, señor Kelo Espero volver a verlo pronto ¡Ahí va! Adiós Ostras Es rollo Rollo UFO Cuando viene una nave Teletransporte Nadie ha encontrado La entrada al instituto Porque no hay entrada Voy a sacarte de ahí Cuando tú me digas ¿Y cómo se sale? Ah, aquí Y ya está Pues le doy No podemos robar nada, ¿verdad? No Puedes volver a ver todos los recuerdos Pero no Por eso se sale ¡Oh, Dios mío! ¡Qué trágico! Trágico a tope El crío El crío era un poco espesito, ¿eh? Espeso a tope O sea No sé qué efectos secundarios Genera este procedimiento Es la primera vez que se hace ¿Cómo te sientes? Estoy bien, doctora Gracias Estupendo Aunque debes seguir supervisándote Tenemos que asegurarnos De que no haya daños permanentes ¿Ya puedes hablar De lo que ha sucedido ahí dentro? ¿Y Nick? Tenemos lo que necesitábamos Del instituto Se entra y se sale con teletransporte Sí Por fin se ha revelado su mayor secreto Aunque eso solo nos lleva a más interrogantes ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos a continuación? El científico a quien Kellogg debía localizar Virgil Hay que encontrarlo Eso es Un científico desertor del instituto Podría responder a cualquier pregunta Según el recuerdo ¿Dónde estaba? ¿En el mar resplandeciente? No tiene sentido Allí no va nadie Ni siquiera los desesperados Si necesitamos a Virgil Tendré que ir a buscarlo Si vas a ir Prepárate bien Necesitarás algo Para neutralizar la radiación Por algo lo llaman Mar resplandeciente Encontraré Modo de eludir la radiación Tranquila Buena suerte Y cuídate Por cierto Primero desconecté Al señor Valentine Mientras te despertabas Retiré el implante Te está esperando arriba Ah coño Nick no lleva ventaja Ya ha salido Sí Le ha dado tiempo A comerse un Happy Meal y todo Hablemos con Nick Y aquí lo dejaremos A ver Sé que este vídeo Ha sido un poco rollete Pero es que hay que avanzar En la historia Esto es la historia A ver Nick Espero que encontraras Lo que buscabas En mi cabeza Tenía razón Tenía que haberte matado Mientras estabas En la nevera ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Hostia ¿Te acabas de parecer a Kelo? ¿Ah sí? Amari dijo que podrían quedar Algunas impresiones mnemónicas Bueno Estoy bien Así que vámonos ¿Seguro? En marcha Nick Hasta ahora ha sido tremendo A ver dónde acabamos Bueno Hostia Que de repente Se le va la pinza Y te empieza A decir ahí Cosas de matarte Como cualquier Jugador online Un momento Nos acaba de ofrecer Su misión personal Sí Esto es porque Hemos avanzado historia Con él ¿Verdad? De llevarlo de compañero A ver Le voy a decir Ahora no No pasa nada ¿Vale? ¿Qué tal en otro momento? Claro Total Por un poco más Vale No os preocupéis Luego hablas con él Y te saca su conversación Lo digo porque el vídeo Ha salido un poquito largo Ya dejaremos En el siguiente vídeo Haremos su misión De personaje Ajá Porque nos la acaba de pedir Y también Ahora que hemos completado Esta misión De mentes peligrosas Podemos hacer La de Curie Ah O sea que Para los próximos vídeos Lo que haremos Es ayudar a los personajes Compañeros Sí A los dos compañeros Que nos faltan Nick y Curie Como Nick ya nos ha ofrecido Su misión ¿Habremos acabado Todas las misiones De compañeros? Sí Con eso sí Creo que sí ¿Verdad? No nos quedaba ninguno Solo son cuatro De acuerdo Entonces haremos Con Nick Haremos con Curie Ya habíamos ayudado A Kate Y a MacReady Sí Entonces esos cuatro Son los únicos Que os van a ofrecer Misiones personales Sí En nuestra guía Sabes que puedes ver Absolutamente Cómo se hacen Todas las cosas Y así Hacer tu partida También súper completa En el próximo vídeo Ya sabéis Me ayudaremos A estos compañeros En cuanto los hayamos ayudado Continuaremos con la misión Principal Sí Cuéntame un poquito A ver Que estamos ya acercándonos A un grupo Sí, sí Lo sé Que las facciones ¿Cómo vamos a desarrollar La guía? Lo que vamos a hacer Es avanzar En las misiones principales ¿Vale? Sí Hasta llegar A la de Cazador Cazado Que sea después Del mar resplandeciente Después del mar resplandeciente Es esa misión Una vez terminemos Esa misión De Cazador Cazado Entonces ¿Habrá que elegir? Iremos a hacer facciones Entonces haremos Como con nuestra guía Del New Vegas Te mostraremos Cómo finaliza el juego Dependiendo de qué facción Hayas elegido tú Para llegar hasta ese final Si como en el New Vegas Elegías la RNC Pues hasta el final Con la RNC Luego cogimos la legión Con la legión Pues aquí haremos lo mismo Iremos pues con el instituto Con el instituto Con la hermandad del acero La hermandad del acero Con el ferrocarril Con el ferrocarril Así hasta el final Porque realmente creo Que una vez eliges facciones Hay muchas misiones Hasta alcanzar el final A ver Tienes Dependiendo de qué facción Me imagino Depende de qué facción Hay algunas que tienen Más o menos Por ejemplo Los estos Los Minutemen Tienen pocas Pero la mandada del acero Tiene un montón Entonces de esa manera No es por alargar la guía No Es para que te sea útil Elijas el camino Que tú elijas También Por ejemplo Los Minutemen Todas las facciones Tienen misiones secundarias Sí Relacionadas con esa facción Entonces Bueno Haremos todo Lo relacionado con una facción Y así Exacto Y sabéis también Que es importante Pues que te suscribas Si has agrado Este punto del vídeo Suscríbete Déjanos un like Un comentario Si no sabes Qué pone en el comentario Pon simplemente Me encanta este vídeo Os quiero mucho Y yo te dejaré Un corazoncito seguramente También te recomiendo Que te pases Por nuestro Discord ¿Cómo? Pues en la descripción De este vídeo Hay un enlace Que te lleva a nuestro Discord Y también te lleva A mi Twitch Tengo un Twitch Donde hago charlando Bastante a menudo Y allí soy VTuber No os asustéis Si de repente veis Un personaje anime Hablando conmigo Soy yo Soy yo Hola Exacto Nos vemos chicos y chicas Para seguir jugando Nuestra guía De Fallout 4 A 4K ¡Suscríbete! ABOUTGO H proteges